Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a Revolfit. En el vídeo de hoy hablaremos acerca del entrenamiento de hipertrofia para mujeres. ¿Debe ser diferente al de hombres o igual o qué variantes hay que tener en cuenta? Pues bueno, empezaremos diciendo que las bases o los principios del entrenamiento para ganar más muscular, fuerza o cualquier tipo de entrenamiento relacionado sobre todo con gimnasio será el mismo. Los mismos parámetros, ¿vale? Tenemos los pilares, tenemos el volumen, tenemos la frecuencia, tenemos la intensidad, los cuales son pilares básicos que tienen que estar en entrenamiento, sea chico, chica, hombre, mujer, pequeño, grande, lo que sea, son los pilares. Entonces, a partir de eso sí que podemos tener en cuenta ciertas cosas a la hora de programar un entrenamiento para una mujer, en este caso. Por ejemplo, preferencias. Esto es algo no objetivo sino que subjetivo, ¿vale? De normal, las mujeres suelen tener más intención, ¿vale? De desarrollar con esta hipertrofia glúteo y deltoides. ¿Por qué? Pues bueno, básicamente porque son, pues, cánones de belleza generales de la población, sin más. No es por nada específico, porque suele quedar muy estético en mujeres y ya está. Sí que hay mujeres que quieren desarrollar más espalda y que nada, y ya hay mujeres que querrán desarrollar más piernas que nada. Pues sí, obviamente, al final no estamos globalizando nada, pero de por sí en general suele ser así. Igual que los hombres, pues, suelen querer desarrollar más, pues, pectoral, también bíceps, etcétera, ¿vale? Básicamente. Pero bueno, esto, como digo, es algo muy subjetivo, que no queremos tampoco que signifique una opinión de nada ni nada de eso. Simplemente es por lo que nos solemos encontrar. Luego, ya cosas que sí que son objetivas, basadas en ciencia y basados en anatomía del cuerpo humano. 1. Tolerancia al volumen. De por sí se ha visto que las mujeres suelen tolerar más volumen que los hombres. Es decir, suelen tolerar mejor el meter más cantidad de entramiento, serias, repeticiones, etcétera, más volumen total de entramiento en los entramientos. Y se recuperan mejor de volumen alto que los hombres, en términos generales, porque siempre en todo hay excepciones. 2. A parte, otra cosa que objetivamente también hay que tener en cuenta en mujeres, es el ciclo menstrual. ¿Por qué? Porque al final el tema hormonal va variándose según el ciclo menstrual y eso, a su vez, afecta a la fuerza que se tiene, a las ganas de entrenar que se tiene, incluso al tema de alimentación, etcétera. Hay personas que les afecta más, a otras menos, pero normalmente programar un poco en base del ciclo menstrual está bien. Tenemos en el Instagram de Revolfit subido una especie de gráfico que lo pondremos aquí en pantalla. Está en Revolfit Instagram un gráfico sobre el ciclo menstrual y mujeres. La pondremos en pantalla en grande, me estará cubriendo ahora mismo. En pantalla tienes aquí un poco las diferentes partes del ciclo menstrual de forma muy resumida y un poco el tipo de entrenamiento que se puede hacer. Y bueno, ya para terminar, otra cosa que también al final es bastante anatomía es que el tema progresión, ¿vale? Al final, a nivel relativo, tanto hombres como mujeres pueden progresar a un ritmo similar, pero ya sabemos que el nivel hormonal es diferente. De por sí, a nivel género de población, las mujeres suelen pesar menos, ¿vale? Suelen medir un poco menos también, etcétera. Y todo eso hace que cueste un poco más progresar de cargas respecto a hombres a nivel absoluto, que no a nivel de relativo. Haciendo las cosas totalmente igual, me estoy refiriendo, ¿vale? Sin tener en cuenta que pueden haber excepciones y otros parámetros, tener en cuenta mujeres que tengan más testosterona, etcétera, ¿vale? Obviamente, pero de por sí costará un poquito más progresar, entonces también es importante tener en cuenta eso, que de normal costará un poquito más progresar a nivel de peso en barra, que no significa que no estés progresando con una velocidad igual o mejor que hombres, ¿vale? Simplemente que añadirás peso más poco a poco. Simplemente por tema, lo que digo, hormonal, por tema de peso corporal, etcétera, ya está, ¿vale? Así que nada, si te ha gustado ese vídeo, puedes dejar un like, cualquier cosa en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un saludo!